Pues cuéntenos, ¿qué ha supuesto? Porque ustedes están recién llegadas como organización a Segovia. No, nosotras estamos en Segovia desde el año 2016. Es verdad que con un trabajo silencioso, discreto, bueno, pues de ese trabajo de acompañamiento a las mujeres que están en contexto de restitución y víctima de trata. Llegamos a Segovia por petición de la Junta de Castilla y León. Y ahora ha sido el establecernos con una sede física propia, porque antes teníamos una sede ferida también por la universidad. Entonces ahora tenemos más presencia, diríamos, o más visible en la ciudad de Segovia. ¿Y qué les ha supuesto el nombramiento como hombre bueno y leal de las alcaldesas? Pues nos ha supuesto sobre todo un reconocer la vida de tantas mujeres que no son reconocidas y que van a poner encima de la mesa también esta realidad de la ciudad de Segovia, ¿no? Como que parece que no existe, ¿no? Como que parece que no hay mujeres en prostitución, parece que no hay mujeres víctimas de trata. Y la ciudad de Segovia, como en tantos otros lugares, es un lugar donde también están estas mujeres, ¿no? Entonces es ese reconocer que aquí también están ellas, las mujeres que en este momento más necesitan también de esa visibilidad. Las mujeres que las necesitan y las mujeres que les ayudan, ¿no? Sí, claro, claro, claro. Las mujeres a las que podemos llegar, porque llegamos a donde llegamos, me refiero. Que seguramente hay mujeres a las que no podemos llegar, pero bueno, es verdad que boca a boca también de ellas nos permite llegar a más mujeres. Sí, pero también me refiero a ustedes, la labor que hacen ustedes. Ah, bueno, visibilizar a las mujeres que están sufriendo y las mujeres que están haciendo porque ese sufrimiento sea lo menor. Sí, bueno, nuestro fin de existencia es acompañar a las mujeres. Entonces para nosotras es sobre todo el reconocimiento para ellas. ¿Cuánto trabajo se ha hecho y cuánto queda por hacer? Bueno, queda muchísimo trabajo por hacer, porque sí que es verdad que socialmente el tema de prostitución y de trata y de explotación sexual es un trabajo socialmente más visible, pero bueno, pues queda todavía mucho por recorrer. Hay un estigma, hay un no reconocer a estas mujeres, entonces hay mucho camino que recorrer, aunque estamos en un momento bueno socialmente. ¿Qué estructura tenéis aquí en Segovia y cuántas personas más o menos formáis? A ver, Segovia es un proyecto que viene desde Burgos, potenciado por Burgos, entonces durante todos estos años hemos estado viniendo desde Burgos a hacer este trabajo. Ahora tenemos una sede que es un centro de atención social y que hay una compañera que está de lunes a viernes apoyando el trabajo de día a día, ¿no? Y luego desde Segovia viene un equipo de profesionales para seguir apoyando y reforzando y acompañando los procesos. Atendemos todas las áreas, psicológica, social, educativa, jurídica, entonces somos un equipo de 10 personas, que en Segovia hay una, pero está reforzada por el equipo de Burgos. Muy bien. ¿A cuántas mujeres atienden ustedes en Segovia? A ver, es que a mí no me gusta hablar de datos porque detrás de los datos hay rostros de mujeres concretos, entonces en un trabajo de acercamiento que es ir a los lugares donde están las mujeres en contexto de prostitución, el año pasado, no recuerdo bien el dato, pero creo que fueron en torno a 150, 180, 200 mujeres de contacto, ¿vale? Que no son con las mujeres con las que luego se hace un seguimiento y un acompañamiento. Mujeres en acompañamiento del año pasado, creo recordar que fueron 30 y tantas. Es verdad que ha sido un año no de más... nos ha supuesto... el poner en funcionamiento el centro ha sido mucho trabajo administrativo y mucho trabajo de... Bueno, pues no de acompañamiento, sino que hemos tenido que dedicar muchos esfuerzos en poner en funcionamiento, porque hemos tenido muchas trabas burocráticas y no ha sido fácil poner en funcionamiento el local. Entonces hemos dedicado muchos esfuerzos en poner en funcionamiento el local. Gracias. Muchas gracias.